¡Peligroso enamorarme así de ti! Buenos días, buenos días. Buenos días. Te preparé tu lonchera para tu primer día como jefe de prácticas. ¿Esta? Sí. Ahora tus alumnas van a poder decir, ¡Ay, mi profesor trae su lonchera! Bueno, yo no me quedé atrás. ¿Esta es para ti? A ver, ¿de la Barbie? Sí. A veces me pregunto si sabes de mis gustos. ¡Y sí, me encanta! Bueno, te deseo un feliz primer día con Carla. Espero que no se mate y que tampoco se peleen. Así todo saldrá mejor. Sí. ¿Vamos? Sí. Mira, ¿qué me preparaste? Ay, algo delicioso, pero es sorpresa. Y la tienes que traer pastilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Todo cambia de repente y es porque me haces feliz. Nunca pensé que moriría por escribirle tanta poesía. Hasta que nos volvemos a encontrar. Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado. No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí. Mírame y no tengas miedo. Mi amor es sincero y voy a cuidarte. Tú serás mi vida entera y déjame besar. Qué lindo verte por aquí. Pensé que ya habías llevado esta clase. Aunque, espera. ¿Tú eres el profesor? ¿No era Arbizú? No. Arbizú sigue siendo el profesor. Yo solamente soy su jefe de práctica. Creo que te lo había contado, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí me lo mencionaste. Qué bueno. Así podrás resolver todas mis dudas. Oye, ¿pero tú no tendrías que estar en Londres? ¿Qué pasó? ¿No viajaste? Es una larga historia. Bueno, voy a ir a buscar a Arbizú porque se está demorando. Sí, permiso. Chicos, por favor, discutan los temas de sus proyectos. Ya regreso. Espera, te acompaño. De paso me tomo un café. Ok. No contesta. El profesor dijo que iba por unas separatas, pero... Pero se está demorando. Eso es raro. Renato, ¿qué novedad es? ¿Sí es con Maricucha? Cuéntame. Somos amigos, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo está Maricucha? Mira, últimamente hemos pasado por momentos muy difíciles y se fracturó el pie también. Pero ya está mejor. Ay, no. Qué pena. ¿Qué le pasó? La secuestraron. ¿La secuestraron? Ajá. ¿Cómo así? Se tuvo que lanzar de un segundo piso para poder salvarse. Pero como te digo, ya está mucho mejor. Ay. Qué pena, Renato, de verdad. No me imagino lo que debiste haber pasado. La delincuencia cada vez está peor. No hay de quien la pare. Qué nervios. Salen, salen las últimas empanadas. Me quedan solo cinco. Aprovechan, están calientitas. A mí me gusta la empanada. Por la mañana una empanada. Empanada, hay empanada. ¿Quién me va a comprar las últimas empanadas? Ahí están mis amigas. Tengo de pollo, de champiñón. Tengo de ají de gallina. Yo quiero una champiñón. Yo de pollo, por favor. Yo también de pollo. Champiñón. Gracias. Gracias. Oye, no nos tenías tu ritmazo. No has hecho ni un pasito. Roditos, te falta, ¿ah? Champiñón. Ay, ay, ay. La prueba del delito. Y en plena universidad. Me rompe el corazón todo esto. Tranquila, mi amor, tranquila. Yo sé que se sienten responsables por el bienestar y la vida de su trabajadora. ¿Y cómo no? Yo estaría igual. Imaginarme que si me hubiera una trabajadora, no lo soportaría. Tienes razón. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? Escúchame, no te pongas así. Mira, ella está en los brazos del señor. Ha sido su voluntad. Así que mucha fuerza. Gracias por estar aquí. Bueno, no es momento de lamentarnos, creo. ¿Por qué no nos vamos a almorzar que Fernanda necesita alimentarse? Perdón, ¿estás pensando en almorzar en este momento tan triste, señor Raimundo? Yo creo que debería tener un poquito más de respeto, ¿no? ¿Qué haces, Tete, con este cromaño? ¡Ey, Raimundo! No tienes que hablar así de Vincent. ¿Vincent? ¿Yo? ¿Cuándo? Tete, no le hagas caso, ya. No le hagas caso. Te pido disculpas, Vicente. No, 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 no. Pida disculpas por mí. Yo puedo defenderme solito. Ya. Mejor vamos, Raimundo. Efectivamente, yo sí tengo que comer algo y así los dejamos solos. ¿Ya? Te pido nuevamente disculpas. Además, Raimundo está un poco afectado con toda esta situación. Sí, 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 claro que sí, sumamente afectado. Más incuidado que se le caen las lágrimas. ¿Qué te pasa, Bía? ¿Te está burlando de mí? ¿Tú sabes lo que significa la muerte de esa mujer para la empresa? ¿Y usted sabe todo lo que significa la muerte de esa mujer para sus familias, amigos y la gente que la quiere? Vamos, Raimundo. Vamos. Ya, sí, yo necesito comer algo. Vamos, vamos. Vamos de una vez. Vamos, vamos. Chao, chicos. ¡Ah, caracas! Perdón, Vincent. Raimundo tiene la mente muy metalizada. No entiendo qué hace tu hermana con ese tipo. Se ve que es una mala persona. Y ustedes son buenas. Son gente. No entiendo que 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 no